¡Hola crowdfunders! Hoy venimos a hablar de una de las piedras angulares de una campaña de crowdfunding de éxito, que es el vídeo de campaña. Vamos a ver cómo realizar el vídeo, pero desde lo más básico, ¿de acuerdo? Es decir, cómo debéis estructurar vuestro vídeo de campaña, cuál es el mensaje, cómo debemos lanzarlo y cómo es efectivo ese mensaje en concreto en las campañas de crowdfunding, en las campañas de lanzamiento de un producto, servicio o experiencia. Como siempre, haremos todo ello repasando una serie de claves que podréis aplicar a vuestros propios proyectos. Así que ya lo sabéis, si queréis muchas claves para vuestros proyectos, no podéis olvidar suscribiros al canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Pues a mí esto del vídeo me parece una tontería. Yo no quiero salir porque hay que respetar mi intimidad y no quiero salir en el vídeo de mi campaña. Bueno, haz lo que quieras, pero es muy aconsejable que presentes tu proyecto. Si no lo defiendes tú, ¿quién lo va a defender? Bueno, ahí le has dado. La verdad es que quizás te voy a escuchar un poquito. Venga va, pues vamos a por el vídeo. Un vídeo hablando de vídeos, ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Maná con YouTube. Hoy la cosa va de vídeos. Un vídeo que va de vídeos. Sí, ¿por qué? Porque esto del vídeo de campaña es muy importante. Cuando lanzamos una campaña de crowdfunding para, por ejemplo, lanzar un producto, un servicio o una experiencia a un mercado, es importantísimo el contenido audiovisual. Es lógico, ¿verdad? En internet, ¿qué veis? Cuando entráis en Facebook, cuando entráis en Twitter, cuando entráis en cualquier red social, veis sobre todo cada vez más vídeos, vídeos y más vídeos porque es una herramienta comunicativa bestial. Y en las campañas de crowdfunding tenéis ahí, en cualquier plataforma de las que conocéis y repasamos en el canal, Kickstarter, Indigo, Govercami, pues tenéis ahí el pedazo de vídeo de campaña que ocupa, pues yo que sé, más de un 60% de la pantalla cuando empiezas, que te explica el proyecto. Entonces no podemos pensar que este elemento no es crucial. Vamos a repasarlo. Vamos a ver realmente qué estructura básica debéis tener en el vídeo para que podáis aplicar toda esta estructura a vuestros vídeos y hacer unas campañas efectivas. Y como siempre, haremos todo ello con ayuda de la red de redes. Bueno, crowdfunders, aquí os he preparado, como viene siendo habitual, una presentación. Vamos a ir viendo las principales claves para que no os dejéis nada básico en vuestro vídeo de campaña. El primer punto son las personas. De acuerdo, hay muchos vídeos por ahí que son dibujitos. Vale, está muy bien para presentar de forma sencilla un producto en modo teaser, pero cuando llevas una campaña de crowdfunding, por favor, las personas son importantes, conectar con esa audiencia y conseguir que haya una confianza. Recordemos que el crowdfunding se basa en una venta anticipada. Si no tenemos un poquito de confianza ahí, va a ir mal. Primero, evitemos dibujitos. Esto es crowdfunding. No trabajemos con modelos solamente 3D, con renders, porque esto, por ejemplo, en plataformas como Kickstarter nos lo pueden echar para atrás y es normal, porque trabajar con renders es arriesgado debido a que no tenemos un prototipo. Puede ser que no lo tengamos. Y si no hemos creado un prototipo real de nuestro producto, servicio o experiencia, ¿qué garantías hay de que con el dinero que recaudamos podamos llevarlo a cabo? Ahí está la clave. Y también, muy importante, no tirar solamente de imágenes de archivo. Algunas podéis usar, pero no demasiadas. Es mejor que hagáis un vídeo genuino. Vamos a por la segunda clave. Repasaremos claves y luego iremos a los ejemplos. Vamos al punto importante, que es el gancho. El gancho, y lo hemos hablado ya en algún vídeo donde hablábamos de vídeos, o en algún artículo en banaco.com, es aquel mensaje al inicio de nuestro vídeo que llama la atención, de forma que nuestro espectador, nuestra espectadora, se queda enganchada, nunca mejor dicho, al contenido. Pensad que un vídeo de campaña debería durar entre un minuto y tres. Si no conseguimos enganchar a la audiencia, se van a ir, se van a pirar, a mirar otra cosa, gatitos en Facebook, lo que sea. Y tenemos que evitar que eso ocurra. Entonces, el inicio, muy fuerte. Expliquemos el problema, pero usando humor, usando drama, usando algún tipo de gancho para que la gente diga, ¡guau! Esto me lo quiero ver. Puede ser humor, puede ser humor incluso para temas realmente preocupantes. He visto, por ejemplo, campañas que usan el humor y que son productos para fomentar el zero waste, el tema del consumo del plástico cero. Pues he visto problemas bien graves tratados con humor. Y esto funciona, porque realmente es una forma de entrar en nuestro público mucho más efectiva. Tercera clave, ya veis que en el vídeo de hoy vamos a saco. El cuerpo. Tenemos que explicar exactamente de qué va nuestro producto, sea una obra de teatro, sea un libro, sea un cómic, o sea, no lo sé, un monopatina motor o una bicicleta eléctrica, lo que os dé la gana, tenéis que explicar cómo funciona eso. Porque si no, la gente no va a contribuir, ¿eh? La gente no contribuye solamente porque, ¡ay, mira qué idea más buena! ¡Ay, que sí, que va a cambiar el mundo! ¡Toma mi dinero! ¡No! La gente lo que quiere realmente es un producto, servicio o experiencia que además tenga unos valores. Completamente de acuerdo, pero que le sirva para algo. Entonces, hay que ser explícito, hay que ser concreto, hay que ser detallista, pero muy detallista, explicando todo, paso a paso. Y hemos visto muchos ejemplos de ello. En el vídeo tenemos una limitación, que es la duración. No podemos hacer un vídeo o no deberíamos de 6, 7, 8 minutos. Debemos cuidar este aspecto. Entonces, cuidemos, por favor, este tema y además intentemos sintetizar lo principal. No olvidéis que el vídeo hay que contextualizarlo. Tenemos una serie de elementos que acompañan el vídeo. Por ejemplo, la descripción de la campaña que veis debajo del vídeo. Ahora veremos ejemplos. Ahí podéis explicar más detalles. Pero, eso sí, en el cuerpo del vídeo, ya hemos repasado el gancho, ahora viene el cuerpo, debéis ser detallistas, debéis explicar al menos lo básico de vuestro producto, servicio o experiencia. Bien. Vamos a por el cuarto punto importante. La llamada a la acción, call to action, CTA. ¿Por qué digo esto y por qué siempre soy muy insistente con este tema de la llamada a la acción? Porque los vídeos de crowdfunding buscan una acción. En este caso, es contribuir a la campaña, participar, comprar el producto, servicio o experiencia de forma anticipada para que con esos fondos podamos producirlo y entregarlo a nuestra audiencia. Entonces, lo que no nos vale es el típico vídeo de ¡Oh, qué guay que somos! ¡Oh, vamos a sacar este producto! Pero luego no concretas. No. Debemos concretar. Debemos decirle a la gente ¡Oye, esto va a crearse gracias a ti! Colabora, participa, cree en nosotros y nosotros creeremos en ti para poder sacar esto adelante. Es muy importante este mensaje, por favor. Debemos olvidar los mensajes, digamos, puramente humísticos, por decirlo de alguna forma, que se quedan solo en la superficie y no van a concretar. Aquí un tema muy importante es cuando este vídeo lo uséis en pre-campaña, cuidado, porque no estaréis llamando directamente a contribuir. Entonces, hay muchos vídeos que en pre-campaña se usan y dicen ¡Vete a Kickstarter o vete a Verkami! Y todavía no está la campaña activa. Una manera de solucionar esto, truquito al canto, es crear una página landing que durante la pre-campaña tenga una dirección web, una URL determinada. Esta página es la que ponemos en el vídeo, pero cuidado, cuando la campaña empieza, en pre-campaña captamos correos con esa URL. Es un formulario, captamos correos, damos evidentemente información, pero durante la campaña, esa misma URL dirige a la página de crowdfunding, de forma que siempre con el mismo vídeo podemos funcionar bien en pre-campaña y también durante la campaña. Y vamos a por la clave ahora muy importante, que son los ejemplos. El primero de ellos, me habréis oído hablar de este proyecto, porque está a punto de acabar, pero he hablado bastante de él, ya que me parece fantástico. Y ahora lo vuelvo a sacar por el tema del vídeo. One Clock es un reloj despertador, pero que te despierta con una música, pues muy relajada, en plan... A diferencia de los típicos despertadores como el mío, que te despierta haciendo pi, 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 que dice vamos, vamos, pues no, vamos, vamos, no, porque te han subido las pulsaciones al 900% y estás medio loco. Entonces, empezar así el día no es bueno, así que me tengo que cambiar el despertador. Pues quizás sí, porque no es bueno. Y este despertador es muy chulo porque te despierta de forma natural. ¿Cómo se despiertan los animales en la jungla, va a decir, eh? Pues en plena... En plena libertad. Pues se despiertan, pues con los soniditos que van escuchando. No le ruge un león aquí en la cara, porque si no se irían corriendo. Entonces, cuidado, porque este tema es delicado. Bueno, dicho, hecha esta introducción un poco machambrera, vamos un poco a lo que es el vídeo. El vídeo de este proyecto, precisamente, por eso explicaba este contexto, porque empieza así, es no podemos despertarnos con pi, 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 y súper sonido, y la gente medio loca. No, debemos hacerlo de otra forma. Entonces, el gancho, fijaos, aquí lo tenéis muy claro. Si le dais al click, si le dais al play, en esta campaña, que evidentemente dejo el enlace aquí abajo en las recomendaciones, no, en los comentarios, pues veréis que es un vídeo que empieza precisamente con este gancho. Empieza con el gancho de, oye, vamos a por ello, pero de una forma distinta. Despertémonos, pero de una forma más pausada. Y ese sonido tan estridente llama mucho la atención. A partir de ahí, pasa a una parte de cuerpo, donde explica el producto como tal, es un producto de diseño, un producto muy bonito, y acaba con una llamada a la acción. Entonces, es un vídeo que debéis tener en cuenta para tomar como referencia, porque es muy bueno. Si vamos un poquito abajo, lo que os decía antes, de que al final toda campaña de crowdfunding viene acompañada en una descripción, fijaos que aquí ya te van explicando más detalles del producto. Entonces, no hace falta a lo mejor todo explicarlo en el vídeo, porque se te iría un metraje demasiado largo. Tened en cuenta este punto, y fijaos, aquí por ejemplo, tienes todas las músicas que podemos encontrar en este despertador, pues, con sus vídeos para poderlo escuchar, con sus pistas de audio. Perfecto, está genial esto. Bien, vamos a por el segundo ejemplo, que es Hype Scrapper, un proyecto de mi cartera que estamos trabajando con Alberto, súper chulo este proyecto, esta herramienta para limpiar las tablas de surf. Y aquí volvemos a tener un vídeo, pues, de manual, porque tenemos un gancho muy divertido, de, oye, si ya no usamos según qué cosas, porque ya han pasado de moda, ¿por qué seguimos limpiando las tablas de surf como hace 20 años? Y aquí es donde sale esta innovación, Hype Scrapper, y el gancho está muy claro, y a partir de ahí, porque además con mucho humor lo trabajan bien, vamos a funcionalidades, cómo se usa el Hype Scrapper. Y al final, este producto no es una realidad, puedes participar, puedes formarlo con nosotros, puedes crearlo. Y este es el mensaje de CTA que también vemos reflejado en este vídeo, que es muy bueno como referencia. Y de nuevo, evidentemente, tú te vas aquí y fijaos que los elementos que os he ido contando también los puedes usar en la propia campaña, es decir, aquí también tienes un gancho, un gancho que es este dibujito, este GIF animado, donde ves el Hype Scrapper pues navegando por encima de una tabla de surf. Y también tienes este aspecto de gancho que te entran ganas de saber más, ¿de acuerdo? Es súper interesante este concepto y debéis también aplicar alguna de estas normas a lo que sería vuestra propia descripción de la campaña, es correcto. El último proyecto me ha sorprendido un montón, lo he descubierto hoy cuando estaba preparando este vídeo, se llama, atención, a ver cómo lo pronuncio yo, Mama Ganu, el libro de cocina. Es un libro de cocina que pretende pues trasladar toda la tradición culinaria de las madres, dicen ellos, pero bueno, podrían ser los padres, pero vaya, madres, padres, al final la gente que en casa cocina pues por parte de los hijos transformar todo eso, todo ese legado en un libro de cocina que nos ayude a cocinar porque realmente nuestra generación es un poco desastre en la cocina, la mayoría. Entonces, el proyecto está muy bien trabajado y aquí añadimos un elemento que hasta ahora no había salido, además de un gancho inicial muy bueno, sale el tema de los testimonios. Por ejemplo, le preguntan a la gente ¿cuál es vuestro plato libanés? Porque es un proyecto de cocina libanesa que más os gusta y empiezan a salir nombres y luego le dicen oye, ¿cómo lo cocináis en casa? Y la gente dice pues ni idea, me lo como en el restaurante, lo hace mi madre, lo hace mi padre y ahí es donde está la clave del proyecto. Esta humanidad, este humanismo que hasta ahora no había salido está presente en todos los proyectos en los tres, quizás más en Hyperscraper que sale el propio Alberto, fundador del proyecto y aquí que sale también la propia Dima Adra que es la creadora del proyecto en persona, hablando, fíjate, aquí la ves a ella hablando desde el sofá, esto es importante, pero el segundo punto es el testimonial, es decir, aquí usan el humanismo a nivel máximo porque sale gente en teoría anónima que participa en el vídeo y que te está explicando el proyecto en sus propias palabras y esto conecta mucho y al final de todo ella pide ayuda. En la CTA podéis pedir ayuda o colaboración. Yo recomiendo siempre pedir colaboración porque es una forma mucho más equitativa mucho más, digamos, al mismo nivel que tu audiencia para pedirles que participen. En cambio ayuda es como ayúdame, pero en cualquier caso aquí le funciona porque tenéis que ser fieles a vuestra manera de comunicar y si os sale más ayuda pues que sea ayuda no pasa nada. Al final tenéis que buscar esa llamada a la acción que sea natural y que os salga de dentro. Esto es muy, 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 muy importante. Bien, ¿qué os ha parecido todo lo que hemos repasado? Realmente aquí si nos vamos a conclusiones debéis recordar primero la estructura básica que os he mencionado, gancho, cuerpo y CTA. En segundo lugar, humanismo, intentemos conectar con la audiencia, ser nosotros mismos los que conectamos con esta audiencia y los ejemplos que os he traído que son tres pero si tenéis más dudas queréis ejemplos concretos de servicios, valentí, o de cómics, valentí, pues me lo pedís en los comentarios y os lo traeré encantado de la vida que estoy todo el día mirando campañas de crowdfunding así que será por ejemplos. Y ahora nos vamos ya al final de este vídeo siempre recordándoos por favor que podéis comentar lo que queráis aquí abajo que para eso están los comentarios y que espero por favor que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de cacho de trozo de vídeo que nos hemos trabajado entre nosotros? Pues bien, si os ha gustado un fuerte like que me ayudáis mucho muchísimo en el canal y también por favor suscribiros al canal de YouTube y darle a la campanita para que eso os notifique de cada nuevo vídeo que hacemos un montón a la semana. Y por supuesto si tenéis cualquier sugerencia aquí abajo en los comentarios o si no a través de banaco.com vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga va ya te has suscrito no te suscribas dos veces porque solo cuenta una ¿vale? Pero suscríbete porque así nos vamos viendo cada semana y preparamos tu proyecto venga va anímate que además harás vídeos fantásticos que sí que sí ya verás Gracias.